La verdad que soy muy contento por meter mi primer gol de cabeza, que nunca lo había metido. Y nada, la Jockey la cambió de orientación para Visto. Visto hizo un amague, un recorte como batirá, tiró y llegué al área y me cayó de cabeza y para adelante. Sentí mucha felicidad y tenía muchas ganas de marcar el Liga aquí con el Málaga. Yo siento mucho cariño por la afición del Málaga. Se me ha pasado por la cabeza las ganas que tenía de meter y nada, ese gol es para mi familia, para mi mujer y para mis amigos, mis primos, para todos que están ahí siempre día a día apoyándome. El míste me está dando mucha confianza, tanto el míste como el cuerpo técnico y nada, le estoy devolviendo la confianza que me están dando.